Llega ya, os tengo que hablar de un acto que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Valencia y es que esta mañana la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Ángeles Ramón Yin, y el consejero delegado del Grupo Aguas, Dionisio García Comín, en representación de MIBASA, han recibido de manos de Gonzalo Piedrola, el director de operaciones de certificación de AENOR, el certificado de gestión del riesgo de acuerdo a la especificación técnica de AENOR EA31. Esta certificación reconoce el objetivo del Ayuntamiento de Valencia y MIBASA por promover la mejora continua e implantar un sistema de gestión de riesgos que minimizan el impacto de los riesgos en las actividades de las organizaciones. Todo ello contribuirá a consolidar a MIBASA como uno de los referentes sectoriales a nivel nacional y a posicionarla como una organización económicamente viable y socialmente comprometida. Así que desde aquí la más sincera enhorabuena. Ya sabéis que Valencia invierte anualmente 10 millones de euros, tanto para la mejora y modernización de sus redes de distribución, como para la adecuación de las plantas potabilizadoras a las nuevas demandas del servicio. Así que ahí vemos esa reunión que se ha celebrado esta mañana, ese reconocimiento de AENOR a MIBASA, de ayuda a prevenir riesgos medioambientales, laborales, y mejorar también la gestión de posibles crisis. Escuchemos a los protagonistas, escuchamos primero a la concejala de Mediambient, a María Ángels Ramón Gin. Bueno, para nosotros, digamos, como parte gestora en la empresa MIBASA, con Junto Agas de Valencia, pues creemos que es un hecho muy importante, muy importante porque nuestra obligación y nuestro objetivo, indudablemente, es garantizar siempre servicio a los ciudadanos de la mejor manera y con este certificado de que se gestionan bien lo que son los posibles riesgos que conlleva este suministro de agua, pues se garantiza precisamente hacia el ciudadano que ante cualquier eventualidad o cualquier riesgo, como dice la palabra, que pudiera suceder, bueno, pues en las portabilizadoras, en cualquiera de los sistemas por donde se abastece a los ciudadanos, estaría resuelto rápidamente y por tanto nuestro objetivo es siempre garantizar ese suministro, ¿no?, ante cualquier eventualidad, aparte de otras cuestiones importantes, como la calidad del agua, que es óptima, y en definitiva una gran satisfacción el ver que vamos avanzando muchísimo en esta ciudad y que sobre todo se trabaja dirigiéndose siempre al beneficio de los ciudadanos. Dionisio García Comín, el consejero delegado de Aguas de Valencia, también ha acudido a este acto y esto es lo que nos ha comentado. Para el grupo Aguas de Valencia, pues es un orgullo poder contar con esta distinción que nos permite estar en la vanguardia de los sistemas de gestión y que yo creo que nos garantiza el poder dar un servicio impecable al ciudadano y tener capacidad de reacción en momentos que puedan surgir de dificultad. Un tema muy importante a destacar, como he subrayado antes, es que somos pioneros en este tipo de certificación, es decir, que Valencia puede presumir de ser la primera ciudad importante en España en cuya empresa que gestiona el agua, que tiene este certificado, que le garantiza el poder trabajar de una forma eficiente y poder asumir momentos de dificultad previamente planificados. Escuchemos ahora al director de certificaciones de AENOR, a Gonzalo Piedrola. La certificación técnica de gestión de riesgos de AENOR es una herramienta que ayuda a las organizaciones a prevenir situaciones en el servicio que prestan. Entendemos que el servicio que se presta a la sociedad, a la ciudadanía valenciana, es de gran interés para la población. Y creemos que este certificado que hoy entregamos servirá para que se hagan las cosas todavía mejor de lo que ya se hace. Gracias. Desde aquí nuestra enhorabuena al grupo Aguas de Valencia y ahora sí nos metemos en materia, hablamos de esa renovación de José Luis Gaya y de la noticia que os avanza.